¿Qué tal amigos? Hoy tres pasos básicos para realizar una caja decorativa con la técnica pincelada y textura. Aquí está el paso número uno. Capa generosa de sellador lijable a toda la superficie. Tengan en cuenta que este producto es ideal para tapar los poros de la madera, en este caso del MDF, para obtener un muy buen acabado, segundo hacer que nuestra pintura rinda mucho más. Y por último, darle hipermeabilidad, que es sellar los poros del MDF, por si de pronto tenemos algún contacto con el agua, pues para que no se nos dañe. Sabemos que el enemigo número uno del MDF es el agua, porque se pueden bombar. Cuéntenme de qué parte están conectados, quédense hasta el final, porque hoy vamos a aprender a realizar unas flores con textura, que realmente son muy fáciles y no vamos a necesitar demasiados utensilios, incluso algunos de los materiales ya los tenemos en casa. Así que cuéntenme si tienen preguntas, dudas, de qué parte me ven, déjenme un comentario para también estar ahí muy conectados con ustedes y que podamos enseñarles esas técnicas que quieren aprender con nosotros desde casa. Importante que cuando aplicamos la base vamos a abrir un poco la caja para que no se nos vaya a pegar. Si nosotros dejamos la caja completamente sellada, corremos el riesgo de que este sellador nos vaya a pegar la tapa del cuerpo de la caja y nos quede sellada. Ahora lo que vamos a hacer es un desvanecido, vamos a utilizar tres colores, un uva, un fucsia y un coral. Voy a utilizar un pincel plano, en este caso tres cuartos, y voy a iniciar colocando y manchando sobre la superficie los tres colores. Por una parte puede quedar más claro, por otra más oscura. Ustedes ya son los dueños de esta parte del color, donde más les combine o el color que más les guste, pues de ese van a colocar más. Es importante hacerlo con pincel suave para ir generando unas partecitas más fuertes que otras y además que no nos quede rayado. La idea es que nos quede un poco con grumitos como vemos, pero que al final no tengamos mucha textura sobre la superficie. Este proceso lo voy a hacer en toda la caja, incluye lo que son la parte de los bordes. Si quiero intensificar, lo puedo hacer de una vez. Vamos a dejar reposar un poquitico y vamos a continuar por la parte de los lados. Voy a traer sobre toda la superficie. Ya escogemos los colores. En este caso escogí estos tonos muy vivos para matizarlos con la pasta y con lo que les voy a colocar a continuación. Recuerden que pueden también compartir nuestro programa, me pueden comentar desde qué ciudad están conectados y también qué tal les está pareciendo la técnica del día de hoy, si se animan a hacerla, si ya la han hecho o si realmente van a practicar con este tutorial desde casa. Yo lo estoy haciendo a toda la superficie, como generando ese mismo acabado y lo estoy haciendo de una manera rápida porque también lo importante de este proyecto o este paso que es el desvanecido es pasar un pincelito como para acabar de pulir, diríamos nosotros, o de matizar un poco el color sobre el proyecto. Entonces, esta primera parte la dejamos manchada. Ahora voy a pasar con un pincel plano suave. En este caso es un pincelito viejito y voy como a peinar. ¿Para qué? Para que estas partes que tenemos sin desvanecer ya podamos acoplarlas y de esta manera le podamos dar este efecto a nuestra caja. Limpiamos el exceso y la vamos a pasar nuevamente. Esto debemos de hacerlo antes de que se seque esta primera base del color para generar como una textura, algo irregular del fondo, que es lo que necesitamos para nuestro tercer paso. Llegamos a nuestro tercer y último paso, pero es el más importante donde vamos a dar textura y donde vamos ya a darle el acabado a nuestra caja. Para ello voy a utilizar una pasta para texturizar. Vamos a sacar un poquito, siempre vamos a sacar en la paleta para no contaminar el envase y voy a utilizar un pincel redondo, pero en este caso voy a utilizar un pincel chino, es de cerda dura, que es el que nos va a ayudar y el que prácticamente nos da la rayita que necesitamos para nuestras flores. Vamos primero que todo a utilizar un verde, yo en este caso podemos utilizar incluso hasta dos, un poco de amarillo y lo primero que voy a hacer es como generar esa base en donde voy a colocar mis hojas o mis flores. Yo voy a hacer solamente dos florecitas que van a ir en esta parte. Ahora vamos a tomar este pincel, vamos a cargar la pasta para texturizar, recuerden que ha hecho hasta el final porque aquí es donde vamos a aprender a utilizar este tipo de textura, como la vamos a mezclar con acrílico para dar un acabado súper bonito. Entonces voy a cargar pasta y cargo de una vez un poco de pintura acrílica y voy a iniciar con las flores. Si ustedes no saben el tema de la pincelada, recuerden que también tenemos tutoriales, tenemos aquí unos videos muy interesantes donde les podemos enseñar muchas técnicas de pintura decorativa para que ustedes aprendan y desde casa puedan generar ingresos. Podemos mezclar dos colores, en este caso estoy trabajando un turquesa, vamos acá a trabajar también un poquito de agua marina y voy a generarle esta textura. Miren, cargamos, dejamos la punta con un poquito de pasta. La idea es que este tipo de pincel nos deje estas líneas y empezamos del centro hacia afuera. Entonces aquí ya tengo otra florecita. Si quiero, de una vez voy a modificar, de pronto quiero poner más volumen y generarla de esta manera. Ustedes ya pueden hacer el estilo de flores que quieran. Yo acá les doy una idea básica para que ustedes más o menos aprendan y puedan hacerlo en casa. Quiero poner un botoncito. De igual forma, ¿qué hacemos? Vamos a cargar sobre ella una y dos y tres para hacer un botón. Vamos a hacer de una vez acá su tallo y voy a iniciar con el mismo pincel. Lo vamos a limpiar un poco y vamos a iniciar con los colores verdes para la siguiente manera. Cargamos verde, cargamos un poquito de amarillo y cargamos la pasta que es hoy la protagonista de nuestro proyecto. Entonces vamos a generar este tipo de hojas. Una las voy a generar más verdes, otras con menos pasta, otra con un poquito más de pasta. Incluso puedo tomar un poquito del mismo color de las flores o incluso del fondo. Y miren, voy a colocar la parte hacia arriba. Aquí vamos a colocar pasta. La pasta es fundamental para que se pueda dar ese tipo y ese acabado que queremos. Acá vamos a colocar una más grandecita. Miren que esta de pronto no tiene textura. ¿Qué puedo hacer? Luego de que ya está puesta la voy a rayar por un lado y le voy a generar esa textura. Yo puedo colocar aquí unas más grandes. Puedo colocar un poco más de textura. Aquí puedo generar otra. Recuerden que esto aquí ya es idea de cada uno. Aquí ya de pronto se me hizo muy grande. Si no quiero que me quede tan grande, pues lo que voy a hacer es poner otro color. Y de esta manera ya voy terminando nuestra hoja. Entonces puntica y voy cerrando. Y vamos a ir ya dándole la textura, dándole el acabado, dándole el color que queremos a nuestra flor. Dudas, preguntas, déjenme su comentario, cuéntenme también de dónde están y qué tal les parece la técnica que les estamos enseñando en el día de hoy. Tres pasos básicos para trabajar una caja decorativa con una técnica súper fácil, sencilla, que yo sé que les va a gustar mucho y que al final cuando seque, ustedes van a obtener un muy buen resultado. De esta manera ya ustedes dejan secar muy bien. Y aquí vemos cómo queda una pasta con textura, con color y de esta manera queda terminado el proyecto. Así que la invitación para que ustedes practiquen, se animen, puedan hacerlo desde casa. Así en tres pasos fáciles, básicos que podemos nosotros hacer muy tranquilamente y hacer de nuestra casa un espacio de edad. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una invitación muy especial para todas esas personas que les gusta el arte, la pintura decorativa y las manualidades para que pertenezcan a nuestro grupo Salón Virtual Arte en Vivo, completamente gratis, un grupo de WhatsApp donde estamos muy conectados con todos ustedes enseñándoles diferentes técnicas de pintura para que podamos realizarlas desde casa. La invitación para que hagan clic en el botón que está abajo, nos encontremos en nuestro grupo y podamos hacer de nuestra casa un verdadero espacio de edad.